Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Entonces, miren, no es que me ponga pesado, ni que quiera construir una alquimia para explicar el presente, pero hay en la audiencia, hay de todo, y yo creo que lo que está pasando hoy, pasa hace 50 años en la Argentina, es la misma discusión, la discusión de fondo, esa que no termina de resolverse. Por eso es importante explicarla bien. Yo pongo en estas editoriales lo mejor de mí, no es Chamuyo ni Sarasa, me siento a las tardes a escribirla, a pensarla, a intentar hacer docencia. El capitalismo financiero de Milton Friedman fue una respuesta al capitalismo desarrollista de John Cainer, y fue impuesto en la Argentina y en toda América Latina por imposición de la política exterior de los Estados Unidos. se arcenaron la democracia y la libertad, prácticamente en todo el continente. La Escuela de las Américas, West Point, pasaron de tener un papel preponderante a la hora de coplar militares e impartir la doctrina de la seguridad nacional. Esa tan fuertemente cuestionada, por ejemplo, por los documentos de Medellín y Puebla. No hay cifras muy acabadas, pero desde el sur de Río Bravo hasta la Patagonia, supimos tener entre 700 y 800 mil desaparecidos detenidos. Enfocándonos en la Argentina muy particularmente, los resultados fueron pavorosos. 30 mil detenidos desaparecidos, 42 mil millones de dólares de deuda externa, tomadas por el sector privado y estatizadas. Tomadas por el sector privado y estatizadas. O sea, cargadas a la cuenta del pueblo argentino por domingo Felipe Caballo. La desarticulación total vio a la represión de todo el movimiento sindical, social y político, el más grande de toda América Latina. Pero la peor de todas las derrotas fue, sin duda, la cultural. Nos habían derrotado en el corazón y en la cabeza. Y se nos quedó impregnada por varias décadas la consigna de estar en ti quien pueda, del individualismo, del no te metás. Dejaron instalada la bandera del no se puede y del no se debe. ¿Por qué me voy tan lejos en el tiempo? ¿Por qué es necesario explicarles, sobre todo a las nuevas generaciones, que las grandes mayorías populares tienen este problema desde hace mucho tiempo, 50 años por lo menos, que esta discusión es sobre el trajero del sector financiero y las consecuencias del endeudamiento, de las fugas, de los permanentes saqueados, el cual mismo es 76. Y cada vez que vuelven ellos se la ponen a la discusión, digo, arriba de la mesa. ¿Qué es el distinto entre los actores económicos de la dictadura y los actores económicos del macrismo? Escucha bien, escucha bien, allí donde estés. ¿Qué diferencia hay entre aquellos actores económicos de la dictadura y esos actores económicos del macrismo? Ninguna. Ninguna. Son los mismos, los mismos hijos de mil putas que atrás del poder someten a 45 millones de argentinos. Ese es el país que hay que hacer mierda. Esos son los que hay que perseguir con la Constitución y la ley en la mano, hasta borrarlos definitivamente del mapa y de la historia de los argentinos. Y si levantás un poquito más la mirada, esto se discute. Hace 200 años, en que en 1821 Bernadino Rivadavia quemó el crédito Value Brothers, que tardamos 70 años en pagar en la Argentina. Judicializar al macrismo, que tomó más de 40 mil millones de dólares de préstamo, y lo jugó al extranjero para eso aplicar la cuesta de unión, es judicializar a Bernardino Rivadavia, a los Sanzo Garay, a los Krieger Bacena, a los Martínez de Hoz, a los Caballo. Argentina será próspera, unida, con una fuerte perspectiva de estar al futuro y el día que se desembaracen estas lacras. Los episodios políticos, económicos, sociales y culturales pueden ser de mayor o menor tamaño. pueden tener alguna peculiaridad específica, pero son básicamente las mismas contradicciones que planteaba este enorme teórico de la izquierda nacional, Jorge el Colorado Ramos, hace ya mucho tiempo. ¿Vos qué decís? ¿Ser pueblo o ser oligarquía? ¿Ser imperio o ser nación? Ahí está la caterva de comunicadores del establishment, todos los días planteando fake news, y planteándonos de insultivos falsas. Para la moral macrista, es lo mismo colarse en la cola de la vacuna, que tomaron 86.000 millones de dólares de deuda externa, que se la cargan a todo el pueblo argentino y la fugan al exterior, a los paraísos vitales, a su puesta o yo, a ese Panamá Pérez y a ese Bahámar Lix, que jamás pudimos averiguar, porque se encargaron de taparlo, la mendacidad de la comunicación, oligopólica en la Argentina. Pensalo bien, ¿de qué lado querés estar? ¿Del lado del pueblo o de la oligarquía? Cuando estés lavando los platos, en el colectivo, en el taxi, en la cocina de tu casa, pensá, ¿qué querés ser? ¿Pueblo o oligarquía? ¿De qué lado querés estar? ¿Del lado de la nación argentina o del imperio norteamericano? Pensalo. Date la posibilidad. Que tenga buen día. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.